Bienvenido a otro vídeo de Squad Buster, me llamo Samuel y hoy te traigo un vídeo que tenía bastantes ganas de hacer y que hace bastante tiempo que no hago. Como bien sabéis, llevamos con el Spooky World apenas una semanita. Muchos ya me habéis dicho que habéis llegado a Liga Squad, estáis realmente viciados. Pero, pero, yo hoy vengo a seguir maxeando la cuenta, a subirlo todo, conseguir recompensa, desbloquear más y más recompensitas. Así que voy a empezar canjeando todo lo que tengamos gratis. Deciros que muchos me habéis dejado comentarios de los vídeos de los días anteriores, tanto del pase de batalla como de las ofertas personalizadas. Y antes de continuar me preguntasteis dónde salía el tema de las ofertas personalizadas. Supercell tiene algunos requisitos, es decir, depende de la edad, puedes no ponértelo. Creo recordar que si era menor de 16 años, cuidado. Entonces, ajustes, más ajustes y el primero es tus ofertas, ¿vale? Para todo el que me lo preguntó. Y el que me dijo, oye Samuel, ¿y qué código utilizo? Me sorprende que me preguntaran esto, pero SamuLimaLimón. Increíble y maravilloso. Tema de las recompensitas. Bueno, decir que estos días he estado a tope con la copa. Entonces vamos a agradecer a Robertic, que es nuestro dios de dioses, que se farmea todo, que es increíble. Uy, madre mía, esta piñatita, qué riconuda ha sido, ¿eh? Cargeamos la doradita y ahora hablaremos porque... ¡Wow! ¡Wow! Cuando digo wow, hostia, nos ha salido un épico, el diablazo. Bueno, seguimos teniendo esto, seguimos teniendo esto, maravilloso, increíble. Madre mía, oye, creo que las recompensas un poquito mejor, ¿eh? Un poquito mejor, Robertic. De verdad, mil gracias, sé que no me merezco tu amor, lo sé. Y ahora vamos a lo que vamos. Me he enfrentado a innumerables retos de comida y hoy mi objetivo es abrir una Ultimate dentro de estos tres cofres. Para ello, no solo eso, sino que tengo, después de haber ahorrado un montón, bueno, en este caso, tenemos la reina arquera para conseguirla en Ultra, tenemos al médico para conseguirla en Ultra y tenemos que con Penny, un poquito más de Penny podríamos hacerlo. Entonces, me he venido a la tienda, me he venido aquí y he dicho, ¡ay, no hay Penny! Pero si le daba aquí, tenía fe de que me saliera una Penny, entonces no quiero malgastar más recursos. Vamos a subir directamente al médico a Ultra porque me hace muchísima ilusión. El médico fue de los primeros personajes que yo tuve en Super y me hace mucha, pero que mucha ilusión evolucionar a mi médico a Ultra, Dios mío de mi corazón, que me ha costado la vida. Ojalá ahora en el siguiente cofre me salga el médico en Ultra y yo me vaya a llorar, ¿vale? Entonces, vamos a canjear todo esto y tú dirás, Samuel, ¿y por qué no evolucionas antes? Bueno, no va a variar en nada, es decir, literalmente. De hecho, lo prefiero así. Madre mía, cinco reinas arqueritas, madre mía. Dios, una de las unidades que más ganas llevo teniendo de evolucionar a Ultra. No me lo puedo estar creyendo, ¿eh? Da un hechizo de ballesta. ¡Oh, my God! Vale, aquí la tenemos, reina arquera en Ultra. Ahora sería increíble que me la diera en Ultimate, me haría muy, pero que muy feliz, no te voy a engañar. Vale, por aquí tenemos ya 1300 puntos, es decir, todavía puedo acumular un poquito más. Vamos a canjear estos barbaritos, vamos a canjear estos seis duendecitos y este duendecito en clásico. Vamos a pillar estos tres Greggs, vamos a pillar cuatro Colts de aquí y uno de aquí. Y lo bueno es que ahora creas como, como, bueno, un montón de evoluciones ahí y, hostia, un montón de bots que me han dado, ¿eh? Un montón de bots que me han dado. He de decir que con todos los multiplicadores que compré en la Supercell Store, la verdad, bueno, pues nunca se acaban. Esto es una realidad realidosa. Vale, tenemos 1631. Todavía no voy a terminar de abrir cofres. Quiero, quiero rezar, por favor. He confiado, he confiado. Dame, dame algo bueno. Haz que el público diga, ahora sí, Samuel, ahora sí, ahora sí. Bueno, parece que va a ser una Classic Super, pero si fuera una Penny, sería increíble. Montapuerco Super, bueno, no es que me haga especial. Dame, dame algo bonito antes, dame algo bonito, dame... Bueno, ha sido también bastante... Dame una Penny. Ha sido una Bea, ha sido una Bea. Vale, la siguiente que se viene es Ultra Superior. Un momentito, que vaya a ver a la Bea, porque la Bea creo que también la evoluciono a Ultra, tú. ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Me lo estás diciendo en serio? Hoy es el día de evolucionar todo el malditísimo equipo a Ultra. ¡Sí! Perfectísimo, evolución Ultra. Las abejas vuelan mucho más rápido. Está guapísima. Es decir, me parece una auténtica locura. De hecho, me gusta más, creo, su evolución en Ultra, ¿eh? Tengo que decirlo. Y Penny... Penny, cuidadito, ¿eh? Penny, cuidadito, porque tengo para otro cofre, ¿vale? Me va a salir una Ultra cualquiera. Me va a salir una Ultra cualquiera. No quiero Penny. No quiero Penny, ¿vale? Me vale. Con una Max. Una Max nos vale. Un Rey Bárbaro nos vale. ¿Qué más nos vale, chicos? Solo tenemos casi todo. Vale, una Jessie, un Dr. T, una arquera, un minero, un Poco, un Frank y un Coronel Ruz. Eso es lo que me vale. Si va a ser Ultra, dame eso. Si va a ser Ultra, dame eso. Si va a ser Ultra, dame eso. Vale, es Ultra como me esperaba y... No me lo puedo estar creyendo. No me lo puedo estar creyendo. El único que quería, de verdad. El malditísimo Rey Bárbaro, tío. No me lo creo. No me creo que me han dado al Rey Bárbaro. Justo lo que quería. Con el Hechizo de Super Furia. He conseguido, he conseguido literal las dos unidades que quería, ¿eh? No me lo puedo estar creyendo. No me lo puedo estar creyendo, gente. ¡Menuda locura! Ya está para mí el vídeo. ¿Cuántas Ultras llevamos? ¿Cuatro? ¿Cinco? Pero bueno, no terminamos aquí. Es decir, yo he prometido que íbamos a... A curtir. Perdonadme porque es que estoy hoy con mi cafelito. Hoy no voy a hacer sorbitos porque... Bueno, hay que grabar rápidamente. Vamos a pillar aquí una Anita por acá. Vamos a pillar una Jessie por allá. Doctor T1 por acá. Arqueritas sé que había tres. ¡Uy! Las arqueritas... También están bastante close. Pocos. Que poco está bastante lejos, tengo que decirte. Y diría que tengo las unidades justitas, creo, ¿eh? Diría que tengo las unidades justitas. Ya está. No me digas que no... ¿A cuánto nos quedamos? A 80 unidades. Bueno, no me preocupa. De aquí voy a gastar 4.000 de oro. Por favor, un segundo. Un segundo que estamos ocupados. Vale, Reina Sarkera ya no queremos. Los pocos sí nos interesan. Eso 100%. Voy a silenciar el teléfono que si no... Pues no nos da. Nos interesan los Franks. Y nos interesan los Rufs. Eso seguro. ¿Vale? Max nos interesa. Ahora lo vemos. Ahora lo vemos, chicos. Pero de aquí nos interesa... Bueno, he pillado una unidad de poco. Porque soy así de único. Tres unidades de Frank. Que nos da otro. Perfecto. Eso es. Y se queda a nada. Que son los Rufs. Ah, no. He pillado 15 Rufs. Nada. Me he quedado a una unidad. Me cago en 10. Vale. Lo que quiero es no gastarme mucho. Vale. Después Doctor T. Me vale también Doctor T. Nos venimos aquí al Doctor T. Maravilloso. Es increíble. Y ahora Doctor T que está bastante lejos. Último cofre que puede salir en este vídeo. Pero no en la última recompensa que vamos a canjear. Dame el poder. Dame el... Vale. Ha sido bastante mediocre. Que va a ser una unidad... ¡Épica! Con el Rufs en épico. Que casi me da una embolia. Casi salto. Bueno. Tengo dos. Tengo dos. Me parece aceptable. Vamos a canjear ahora todas las recompensas que tengo del pase de batalla. Que tampoco son pocas. Decidme por favor si habéis llegado hasta aquí. Si ustedes canjearíais los tickets de estilo por los emotes. Me gustaría saberlo la verdad. Me gustaría... Anda. Ahora me dan médico. Me cago en. Vamos a pillar esto. Tickets de estilo. 40 fichitas estelares. La verdad que podían... Podían haber tenido en cuenta estas fichitas estelares. Esto por aquí. Esto por acá. Y un multiplicador más de cofres bien riconuditos. Vale. Tengo un par de multiplicadores de por 4. Y tengo una tara. Entonces vamos a echar un par de partiditas. Man que sea. Man que sea. Durante un segundo se ha ido la partida y he dicho... ¡No! Además ahora tenemos varias ultras nuevas. Entonces... ¡Holy moly! Vale. Voy a pillar mago. Porque el mago en ultra creo que está bastante fuerte. Vamos a pillar esto. Dame 3 de oro. Dame 3 de oro. Eso es. Buena persiana. Vamos a pillar otro maguito. Me viene perfecto. Además voy a soltar el cañón ahí en mitad. Y un doble mago chicos. Me parece bastante buen daño en área. No te voy a engañar. Si me das otro... Vale. Frank creo que también lo voy a pillar para este mundo. Por el hecho de los golpes en área. Perfecto. Bueno me han dado... ¡Oh my god! Vale. Prefiero la furia. No te voy a engañar de nuevo. Venimos por aquí. ¿Tú qué? Bueno. Guisería que ha huido. No me importa. Tengo un polluelo evolucionado. No es que me haga especialmente ilusión. Vamos a soltar un rayito por aquí. Y voy a soltar un cañón por acá. Para controlar la situación. De aquí no quiero nada. Y de aquí... Voy a pillar matón como tanque junto a Frank. Porque... Por el único y mero hecho de que... Bueno. Me interesa la segunda unidad del mago. Dynamike. Maldita sea. No está siendo realmente fructíferos estos cofres. Voy a soltar un cañoncito por aquí. Como no puedo quedar de los... Bueno, 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 bueno. Tranquilidad, eh. Tranquilidad. Porque me vuelvo loco. Me creía. Lo bueno es que las unidades grandes suelen darnos hechizos. Suelen. Lo malo... Vale. Otro cañoncito puede estar muy bien. El Kaiju zombie. Me explica por qué está aquí el Kaiju zombie. Pero este nos va a dar hechizos, eh. Importante dato al dato. Esquivamos. Me da igual que dañes a los pollitos. No me duelen. No me ofenden. Huye pollito. Huye. Vale. Perfecto. Me da por aquí... Bueno. Me ha dado un hechizo bastante... Haas XD. Pillamos un matón. Voy a soltar aquí una bombita para que el enemigo diga... Oh, no. Tiene una bomba. Vale. De aquí prefiero las dos... Ah, ¿no he pillado las dos moneditas? Bueno, no hay ningún problema. Gracias, bandido. De aquí ya me debería salir algo para evolucionar. Vale. Matón. Eso es. No problem. No problem. It's good. Yes. Exacto. Vale. Sigo farmeando por aquí. No sé por qué hay tanto oro, pero voy a soltar por aquí una bombita. Pum. Tú has querido venir y yo te lo agradezco. Hostia. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. Dame doble mago. Mmm. Frank Ovea. Me parece que no quiero al mago. Bueno, pues me da Frank a elección. Entre Frank y Frank tendré que elegir a Frank. Si me da suficiente oro. A ver, si me da. Necesito abrir. Dame algo evolucionable. No me da nada de evolucionable. ¿Puedo tener peor suerte, tío? ¿Puedo tener peor suerte? Pregunto, eh. Lo bueno es que mis magos van a ser exterminados de aquí a nada. De hecho, diría que exacto. Un mago mío ya murió, wey. Vale, vamos a pillar por aquí un par de hechizitos fulminantes. Vamos a pillar esto por aquí. Y ahora debería poder abrir el cofre. Eh, debería. Vale, vamos, vamos. Nos da igual, eh. Nos da igual que vengan a por los pollitos. Ahora sí, Dinamite. Dinamite te destruye, eh. Hazme caso que Dinamite te destruye, te destruye, te destruye. Confío, confío, confío. ¡No! Me ha quitado el cofre. ¡Ay! Que me ha quitado el cofre. No, no, no te puedo estar creyendo. Jamás me rendiré, eh. Te lo puedo asegurar. 47 segundos me da más que de tiempo de remontar esto. Si es que me da tiempo, claro. Vale. Cofre épico. Coronel Roof. Maravilloso. En este caso nos sirve de más bien poco, pero no me preocupa porque tengo polluelos por aquí rondando. Eh, vamos a pillar otro cofre épico. León. Bueno. Es decir, no puedo optar por otra cosa porque no puedo optar por otra cosa. Entonces, curandera, guerrera. Perfecto. Estamos a 23 segundos. Eh, va a ser duro, eh. Va a ser duro. No te engaño. Vale, pillamos Roof. Evolucionamos Roof. Vamos a ir pillando polluelos. A 13 segundos, eh. Atención. Si remonto esto. Si remonto esto, ¿qué? Vale. Cuidadito, cuidadito. Vale. Cuidadito. 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 Se aguanta, se aguanta, se aguanta, se aguanta, eh. Se aguanta. Se aguanta, se aguanta, se aguanta. La he liado en la última, pero hemos sentado dentro del top, que era lo que esperaba. Eh, no ha sido una buena partida. Lo admito, pero entro al top 4 como un verdadero perrón, huyendo cruel y despiadadamente, eh. No te voy a engañar, no te voy a engañar. Vale, abrimos cofrecitos súper grande de 10 unidades. He contado 12 unidades. Bueno. Han sido 48 médicos. Es decir, no me puedo quejar por 48 médicos. Pero sí, ¿no? Es decir, madre del señor. 48 médicos, eh. Poco se habla de 48 médicos. Vale, estaría bien que nos saliera... Vale, nos ha salido rey bárbaro y reina arquera en ultra. Ahora sí. Esta partida puede ser la clave. Y me da anillos de poder. Y me da anillos de poder. Vale, voy a ignorar al completo anillos de poder y me voy a poner a farmear. Me da igual la vida. Gallina, encima podría ir a por el anillo de poder. Pero no. Mi estrategia va a ser destruirlos a todos con el anillo único cuando ellos vayan agoniosamente a por el anillo. Esa es mi estrategia. Esa va a ser mi estrategia. Dame otro polluelo. Eso es. Quiero turbos. Quiero turbos. Dale, escúchame. Tenemos un ejército de polluelos. No temo a nada. Vamos a venir por aquí. Y aquí una Bea 100% es muy buena. Hacerme caso. La Bea le sabe. Y ahora de aquí me va a salir la gallina number three. ¿Por qué lo sé? Porque con... Ah, bueno. Pues no me va a salir nada. ¿Qué te parece? Vale, no veo el icono de la abeja. Ahora sí lo veo. Que estaba ahí escondido. Reina arquera. ¡Oh, vaya! Vale, voy a poner aquí la ballestita. ¿Dónde está la abejita? Eso es. Ahora las abejas van mucho más rápido. Tenedlo en cuenta. Porque esto nos va a permitir farmear mucho más rápido. Ahora el Kaiju enemigo. Cuidadito en medio. Cuidadito en medio porque no quisiera yo ser fulminado. Vamos a ver si me sale la gallina que faltaba. He preferido evolucionarla. Y aquí está nuestra estrategia number one. Vale, cuidadito. Esquivo. Esquivo. Vale, le queda poca vida a la Bea. Lo bueno es que la ballesta de verdad hace bastante daño. Yo creo que nos hacemos al Kaiju zombie. Eso es. Pi, 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 pi. ¿Y de aquí qué quiero, tío? De aquí quiero... De aquí no quiero nada, siendo sincero. Pero bueno, la vida a veces es cruel y despiadada. Y tenemos aquí a un ejército que farmea que da gusto. ¡Otra Bea! ¿Ves? Esto me apetece un poquito más. Siendo sincero, aunque mis Beas están regularcitas de vida. Un Greg no hubiese venido muy bien. O los corazones, esos que dicen que salen más en partida. Como este. Por decir algo. Es decir, yo me he quejado simplemente por quejarme. Vale, tenemos hechizo de rabia muy bueno con el equipo que llevamos. De hecho, mira. ¿Qué lo qué? Y se fue y nos devuelve un anillito. ¿Ves? En la vida uno tiene que ser humilde. Vale, montapuerquitos me sirve aquí. Yo supongo que sí, ¿no? Digo yo. No es que lleve un equipo realmente fuerte. De hecho, me haría muy feliz llevar un Rey Bárbaro en algún momento para el hechizo de la Super Furia. Que todavía no he llegado a utilizar. Rey Royal no lo quiero. Optimus Prime sí que lo quiero. Optimus Prime sí. Vamos a ver por aquí. Pipipín. Cuidadito. Mira. De hecho, podemos darle a este tío. Podemos darle un poquito. Podemos darle un poquito. Ah, y ha huido muy bien. Ha huido muy bien. Voy a pillar la segunda abeja para que llevemos ahora dos abejitas. Pipopón. Nos deshacemos de esto. Tercer lugar. Tranquilidad. Se confía. Necesito hacer un poquito más de tiempo para los cofres épicos. Y ya empezamos a curtirnos. Porque creo que prefiero el hechizo de Super Rabia aquí, diría yo. Vamos a farmear como si no hubiera un mañanita. Cuatro segundos. Esto ya está hecho. Y con el hechizo de Super Rabia nos toca darle. Vale. Rey Bárbaro. Pillo el hechizo de Super Rabia. Ahora sí que sí. Nos venimos aquí. Pillo otro Rey Bárbaro con otro hechizo. Buah, es que esto está... Esto está... Diría. Diría, eh. Que está un poquito roto. Yo no sé ustedes. Pero yo lo veo un poquitito roto. De hecho. Bueno. Pues mira. Pues mira. Pipipín. Popopón. Hechizo de Super Rabia. Bastante poco humilde de mi parte. No te voy a engañar. Una llave que me va a dar... Eh... Puff. De aquí un médico mismamente. Llevamos dos hechizos de... Dos hechizos. Dos hechizos, sí. Dos anillos. Dame otro... Otro Rey Bárbaro. Puff. No me lo ha dado. No me lo ha dado. Eh... Maldita sea. La hora en la que la conocí. Ahora vivo atrapado. Esta mujer no me deja vivir. Temazo también. Donde los haya. Y... Y... Vale. Cuidadito con la gente que quiere venir en el último segundito. Cuidadito. Cuidadito. Mira cómo vienen a por nosotros, eh. Mira cómo vienen a por nosotros. La peñita. Eh... Pi, pi, pi. ¡Uy! Le lanzaba el hechizo. Oye, una partida bastante guay, eh. Una partida bastante top. Y en el que se ha visto... Se ha visto... Bueno. Los personajes en ultra... Como el Rey... Rey Bárbaro y la Reina Arquera. Pegan... Pegan bien. Pegan bien. No te voy a engañar. No te voy a engañar de que pegan... Pegan decentemente. Mira. 32. Eh... Poquitos. Que están muy bien. Samuel está... No me lo di. Súper grande. De verdad me ha dado súper grande. Rey Bárbaro. Qué... Qué ilusión. Sí. Qué... Qué bien. Maldita sea. Manda que había cosas para... Mira los dos primeros hechizos. Que eso sí me ha hecho bastante ilusión, eh. 10.000 de orito. Madre mía. 10.000 de orito. Vale. Eh... Colts. Que me vienen bien. Oro. Que no me viene tan bien. Y estoy... Me voy a echar... Va a ser el vídeo más largo jamás existente. Pero me da igual. ¿Por qué? Te preguntarás. Yo te lo conté esto y otro. Tranquilidad. Tranquilidad. Pero es que quiero pillarme la skin de... De aquí nuestro coleguita. Lo que viene a ser matón. Y... Y con una partida más lo consigo, ¿sabes? Oye, cada uno es libre de ver el... Oye, que me sale un cojo gratis. Esto es... Esto de la vida... Esto de la vida es increíble. Vale, he pillado bárbaro para que mientras estamos farmeando... Si viene alguien a molestar, el bárbaro le diga... Pero... Pero que lo que es, mi loco. Venimos aquí. Abrimos... ¿Qué quiero? Hostia, una bruja. Que iba a ir farmeando. Hacía tiempo que no seleccionaba a la bruja. Entre todas las posibles opciones, ¿eh? Así que... Nada. Mientras la... La brujita va farmeando ahora... Un ejército de esqueletitos. Que van a ir dándole el tostonazo a... Al resto de unidades. Eh... Yo voy a ir farmeando. ¿Qué es lo que quiero? Evolucionar al bárbaro. Entiendo que me haría bastante ilusión. Correcto. Una Jessie también me haría ilusión. No te voy a engañar. De hecho... Me gusta más la Jessie en este caso. Eh... De hecho voy a soltar... Mira, 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 mira. Este señor que está diciendo... Te destruyo, te destru... ¡Pum! Uno menos. Vale. Cuidadito aquí que te puedo entretener. Eh... Mira. Te he pillado. Wando... Wando que ha huido, ¿eh? Wando que ha huido. Y ahora llevamos nosotros la... Es decir, no me he pegado con él porque... Porque llevaba un par de fusiones y he dicho... Bueno, a lo mejor estoy siendo un poco gris. Solo un poquito. Vamos a poner un cañoncito por aquí. Recordemos que ahora tenemos esa parte bastante bien cazada. Y... ¿Y qué quiero? Pues seguir farmeando árboles, ¿no? Una chica tanque. Bueno, una chica tanque siempre viene... Siempre es aceptada aquí en nuestra sociedad. Vamos a pillar la nueva chica tanque que está guapísima. Es decir, 10 de 10 a la chica tanque. Vamos a farmear un poquito aquí como el que no quiere el tema. Me sale un cofrecito épico que es lo que quería. Claramente. No sé por qué has dudado. Otra viejita. ¡No! ¡Madre mía, my people! Vale, voy a saltar esto. Vamos a pillar el chica de esqueletitos. Maravillosos e increíbles. Y otro que nos deshacemos por aquí. La gente sigue farmeando, cosa que me fascina, de verdad. Mira, pipipín. Vamos a hacer que esto se entretenga. Vamos a matar a este señor. Cuidado que parece que viene a por nosotros. Yo que quiero de aquí una Jessie fusionada. Me parece interesante para poder controlar el centro. Mira, vamos a poner eso por ahí. Y ahora cualquiera que esté por el centro va a decir, el diablazo. Vamos a utilizar aquí nuestro poder. Pero, pero, Brodsky, ¿qué hace? Que te destruyo la vida, eh. Que te destruyo la vida. ¡Brosky! ¡Brosky! Voy a por ti, eh. Voy a por ti. Voy a por ti. Si tengo que caer, caeré. Vale, no tengo chica tan... Vale, parece que... Perfecto. La chica tanque perdió el tanque, pero... No hay ningún problema. Vale, estamos a muy poca vida. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado. Esto se habrá dado cuenta. Algún jugador travieso. ¡Oh, yo, 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 yo. Cuidadito aquí, cuidadito aquí. A ver si nos podemos deshacer de ello. Necesito curarme, tío. Necesito un poquitito de vida. Un poquitito. Vale, quizás los árboles y quizás este corazón que acaba de salir aquí de la nada. ¿Qué puedo querer? Porque aquí la peña sigue farmeando a lo suyo y nada, yo tengo a mi Greg talando árboles como se lo vio mañana, pero por más que me pego no es suficiente, ¿no? Vamos a pillar otra chica tanque. Vamos a esperar un momentito antes de seguir lanzando cosas. Voy a soltar un cañón por ahí. Venga, Greg, como tú sabes, que tú lo haces fenomenal. Tío, no me está agradando lo que estoy tardando en farmear. ¿Y eso qué? Bueno, cuidadito aquí, que me he intentado hacer la 3, 14, 24, 22 segundos y no pillo material, ¿eh? Y no pillo material. Vale, cuidadito con este. ¿Podemos farmear a este señor? Cuidadito aquí, cuidadito allá. Eso es. Quinto lugar, pero de milagrito por aquí. ¿Nos podemos pegar con alguien o van a oír todos? No me lo puedo creer. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¡Eso es! ¡Eso es! Vale, vale, vale. ¡Hostia, qué partida más rara, eh! ¡Qué partida más rara! Mira, ese llevaba ultras. 414 de milagro porque le he pegado a una unidad y ha explotado. Llevamos más o menos las mismas gemas, pero no ha molado. Supongo que la clave era farmearse a las unidades del centro, ¿no? Entiendo, supongo. Especial grande. 5 unidades. ¡6 pennies! ¿Puede ser la evolución de Penny para terminar el vídeo? Pregunto. Porque puede ser, ¿eh? 24 pennies. 24 pennies. Chaval. Un momento. Vamos a ver. Porque si ahora me saliera otra Penny. Si ahora me saliera otra Penny, yo daría un backflip. Vale, han sido Jessy's, cosa que te respeto. Pero si yo me vengo a Penny... Si yo me... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Queda nada, tío! ¡Queda nada para Penny! Buah, tener todo en ultra va a molar, ¿eh? Tener todo en ultra va a molar. Bueno, chicos, vídeo larguito, pero finalmente... Oye, este cofre también ha sido muy grande. 12. Y me sale la skin de Matón Solarpunk. ¡Sí! Ahora sí, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.